Tú me llamaste con tu espíritu Y me abrazaste diciendo aquí estoy Tu Padre soy Bajo tus alas hoy me refugio Tú me llamaste y hoy tu Hijo soy Tu Hijo soy Hoy yo dependo de ti Yo dependo de ti Dios Nada me faltará Nada me faltará Yo dependo de ti Dios Nada me faltará Nada me faltará Y aunque esté En valles de muerte Ahí tú estás Tú siempre eres fiel Contigo estaré Por la eternidad Yo dependo de ti Díselo Díselo Yo dependo de ti Dios Nada me faltará Nada me faltará Una vez más Yo dependo de ti Yo dependo de ti Dios Yo dependo de ti Dios Yo dependo de ti Gracias por ver el video.